Bienvenidos a la sopa de Rockwell Supervivientes, aquí estamos con Eustaquio, mi amigo el Dodo y vamos a contarte sobre Andrio Sarchus, porque ha salido un comunicado de Estudio Wilcar, ha salido Community Crunch y nos están contando cosas sobre Andrio Sarchus ¿Qué vamos a hablar de Andrio Sarchus mientras anda mi perrita blanquita por ahí en la vuelta? Vamos a contarte sus propiedades, como ves en el video es un tanque de guerra prácticamente es un tanque de guerra, nos puede estar, bueno, protegiendo mucho pero vamos a hablarte un poquito de las características de Andrio Sarchus Una de las cosas que leímos por ahí en el dossier es que le gustan mucho las cosas dulces así que posiblemente se tenga que tamear con miel o con pastel o alguna cosa de esas así que atención, porque podríamos estar tameándolo con cosas dulces Otra de las cosas que dice es que no va a soportar tanto daño como los dinos grandes así que calculo yo que la contraparte de llevar un tanque de guerra en combate es que Andrio Sarchus no va a tener tanta vida habrá que criarlos, habrá que darle toda la experiencia en vida bueno, lo veremos más adelante, pero tenemos muchas cosas para hablar sobre Andrio Sarchus podemos ver aquí en la cabina que tenemos una especie de mando de torreta esto quiere decir que vamos a poder ver los objetivos de aquí y dispararle a saco todo lo que queramos, así que un excelente dino Andrio Sarchus para tener atención también a otra cosa, Andrio Sarchus va a servir para nadar supuestamente según lo que dice el dossier es muy hábil en el agua y hasta se podrían farmear perlas con Andrio Sarchus así que tenemos un dino para PvP, PvE, muy interesante lo de la torreta realmente es impresionante, así que tener mucha atención y también tenemos un evento EVO activo y te voy a decir las multiplicaciones que tenemos para el día de hoy hay un evento EVO en curso incluido con Exceled Aventure tenga en cuenta que estos bonos son multiplicativos de las tasas por 1 estándar de juego servidores oficiales 3 de experiencia, recolección, domesticación y cría impresión, maduración, eclosión, gestación y 0,5 de intervalo de apareamiento servidores de tribus pequeñas 4,5 en experiencia, cosecha, doma, cría, impresión, maduración, eclosión, gestación 0,5 intervalo de apareamiento y 1,5 en bonificación hexagonal también hay que decir que sigue activo el evento Excellent Adventure 7 así que todos estos multiplicadores aprovechar si estás en oficial a farmear, a jugar, etc, etc este ha sido el video de la sopa de Rockwell para no te vayas, suscríbete al canal es muy importante que te suscribas para poder seguir creciendo y que la familia sea más grande estuviste en la sopa de Rockwell y como siempre te digo nos estamos viendo en el próximo video hasta la vuelta decía adiós hasta aquí decía adiós hasta aquí chau